Siempre me ha gustado la música, cualquier tipo de música. Me enteré gracias a por qué lo anunciaron cuando entramos a tercero de secundaria en el curso que está pasando ahorita. Y pues quise intentarlo. En esos tiempos también entrenaba fútbol, pero lo dejé para poder estar en la orquesta. Cuando entré no sabía qué instrumento tocar. Primero sí me había interesado en instrumentos de aire, pero pues descubrí que no puedo por un problemita en mi nariz o algo así. Por mis alergias, pero así que decidí buscar uno de cuerda y Chelo fue el que más me llamó la atención. Los ensayos son todos los días, de lunes a viernes. Mis clases normales terminan a las dos y media. Y ya yo me voy a mi casa, que está aquí cerca, me cambio y regreso, porque los ensayos inician a las tres. Primero unos días tomamos clases por instrumentos separados y ya otros días tenemos el tuti, que es el ensayo con toda la orquesta. Se siente bien porque así mis papás no tienen, como usted lo dijo, un gasto. Dicen que los particulares enseñan bastante bien, pero aquí enseñan muy bien. La verdad no sé cómo sea en una particular, pero aquí es bastante interesante como lo enseñan. Los maestros son muy buena onda y muy expertos. En la escuela nos mencionaron que iba a haber un proyecto sobre la música, una orquesta, y pues a mí me llamó mucho la atención eso porque siempre quise aprender un instrumento y pues aquí está. Se siente bastante bien a pesar del poco tiempo que hemos estado con esto de la orquesta. Es cuestión de saber y saber entender rápido, porque hay que practicar, hay que estudiar, todo es práctica. Pues se siente la verdad, se siente muy bien, porque tienes un lugar cerca, o sea, tu escuela, y pues que te estén prestando los instrumentos está bastante bien, porque así puede darse la oportunidad de comprarte uno propio, por mientras estudiar con este. Y ya está fácil, ya está difícil. Para septiembre del próximo año, que ya con la matrícula con los niños nuevos preescolares en septiembre, me gusta la matrícula con los niños científicos que vemos. 형 Música ¡Gracias!